¿Qué pasa peña? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a esta nueva sección en el canal. Va a ser una intro muy rápida, ya que este mazo ya lo subió el deck profile, mis amigos de Chimozaru. Este mazo es de Jerry, barra baja, Jerry en Instagram, que le podéis seguir si queréis. Es un jugador de Barcelona, que es una máquina. ¿Y en qué consiste? Jugar con este líder, que ya por fin le han dado un poco de support. Bueno, no es que le hayan dado, es que con las cartas nuevas tienes un support solo, ¿sabes? Y nada chicos, en esta nueva sección podréis saber cómo se juegan estos mazos. Los meta, los no meta, los anti-meta, mazos que vea yo divertidillos. Explicando cómo hacer mulligan, cómo jugar los primeros turnos, cómo jugar contra ciertas barajas y sobre todo cómo sidear. Porque mucha gente no sabe sidear, ya que juega solo a B1, que tampoco es una mala manera. Pero este juego mola muchísimo más y es mucho más entretenido a B3. Es decir, al mejor de tres partidas. Bueno chicos, sin más dilación, os dejo con el How to Play de la baraja de Goku Black. Gizamasu, o Zamasu Husset, de Gerai, de Barcelona, que lo tenéis por ahí en la descripción. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Pues nada chicos, este es el líder. Ya habéis visto el deck porque os he puesto una imagen por ahí de la barja entera. Así que ya os podéis hacer una idea con esas cartas y ahora os vamos a explicar cómo se juega. Lo más importante de esta baraja, como dice Gerai, lo más más importante son las tres win conditions que tiene. La primera, la habilidad de Zamasu. Que si llegas a 8 vidas del rival, él le quitas 4 directamente. Así que está muy bien y las metes debajo del deck en vez de dárselos a la mano. Se viene muy muy bien. Después, sacar la secret, que también es un triple strike, baja por 5 y encima pones 4 del rival en ritmo y robas 4. Así que genial. Y la tercera es, con todo lo que bajas a counterplay, pegar. Porque bajan muchas cosas y hay mucho, mucho bicho en campo. Lo primero que hay que saber, el mulligan. Todo depende de la baraja que vayas a jugar. Ahora, vamos a hacerlo como si fuera un robo perfecto para Zamasu. Un robo perfecto para Zamasu sería conseguir una energía bicolor. Ya sean los fuses Zamasu, que van a ser, yo diría, siempre poner estos. Porque con sacar uno te va a valer. Después, en mano, no quieres nada de esto para poder buscarlo. No lo quieres. Tampón quieres nada de esto para poder, con la habilidad del líder, buscar la 5 y no hacer agua. Un vegetal cruel, siempre. Después, una energía verde. Sí o sí, una energía verde, que va a ser sí o sí, pero sí o sí. Un Goku Goan, ya van 4, nos quedan 2 cartas. Un virus, para el tercer turno. Y una Senzu, por si acaso. Este sería el robo perfecto, sin tener en cuenta el matchup que te haya tocado. Una Senzu, una energía bicolor de virus. El Goku Goan, una energía verde para poner que esté mejor que el de 5, porque de este llevas 2 más, el de 5 solo llevas 1. El vegetal cruel, porque siempre en turno 2 es bueno sacarlo, porque siempre te sacan algo ahí que duele. Y el fútbol de Zamasu, para en el primer turno ponerlo de energía y tener los 3 counters de Zamasu en el mazo y poder buscarlos. Lo que no buscas nunca, nunca en el Muijigan es cualquier Goku Black o Zamasu azul o amarillo. ¿Vale? Eso siempre tiene que ir al deck. Siempre que te toque, al deck. Y si te toca en el segundo Muijigan, pues bueno, para las energías. Y sobre todo, no super combos, porque te acaban dando un poco igual al principio. Y hasta que llegues al cuarto turno, pues madre mía. Lo que sí, contra Baby, muy importante que te salgan los Goku Goan. Es súper importante que te salgan los Goku Goan para devolverle algo a la mano, para pararle y energías verdes. Esto es importante sí o sí contra Baby, sin saidear. Esto es muy importante. Por eso os he dicho que la mano depende mucho del rival, pero también es que las piezas clave siempre tienes que tener una verde, una bicolor, un Vegetta de Cruel. Siempre, siempre, siempre en el robo, para iniciar una buena partida. Lo siguiente, los primeros turnos. Los primeros turnos, ¿vale? Que vamos a tener el líder así. Lo primero que haces es... Energía bicolor, sí o sí. Le das turno. Pues te ataca, no te ataca, pues lo que sea. Te toca. Vamos a decir que has salido tú, ¿vale? Te toca. Tienes esto, que haces una energía verde, teniendo un Vegetta de Cruel en mano, claramente. Energía verde, pues vamos a decir que podemos poner esta, ¿vale? Que es la de 7 de Zamasu. ¿Qué pasa? Que haces esto, pegas para robar y va. En el caso de que vaya y te baje algo, le haces Vegetta de Cruel por 2 y se descarta. Va al War y se descarta una de la mano. Todo muy bien, eso de que encima no vaya al Drop, la carta que se descarta, que vaya al War. Súper genial. Encima te hace KO a una carta de 4 o menos, así que brutal. Turno 3. Turno 3. Lo ideal, poner un Virus. Un Virus y si no, pues cualquier Moku, Black, Zamasu que tengáis en mano, azul, amarilla, siempre. ¿Por qué? Porque estamos buscando las 5 o las 6 energías para poder sacar a cualquiera de los 2 bicharros, ¿vale? Y por tanto, solo podemos poner una verde. Y en el mal caso de que tengamos que poner 2 bicolores los primeros turnos, iremos un poco jodidos, pero tampoco vendrá mal para poder ciclar un poco la partida. Porque imaginaos que esto, pues tampoco vendría mal porque tendríamos otra azul y en turno 5 podríamos hacer, por ejemplo, la secreta. Pero bueno, que esto es lo mejor que puede, lo mejor que os puede salir en una partida normal. Por tanto, hemos jugado el Vegetal Coel, lo tenemos en mesa, ¿vale? Con 2 energías, turno 3, Vegetal Mesa, tal. Turno 3 es una energía bicolor, si no, azul. Y si os ha tocado en mano esto, ¿cuál es esto? Por 2 energías. Lo ponéis aquí, así. Atacáis, atacáis, atacáis. Y ahora estáis atacando mazo, con este robas, te puede robar, por ejemplo, para mí el robo perfecto sería este. ¿Vale? Haces esto, le das turno después de atacar, robas 2 cartas, te quitas una, la mandas al drop y te pones una energía arriba, ¿vale? ¿Qué pasa? Que después te puede jugar otro Vegetal Cruel. Y está muy bien. Y te quita vida, tal, tal, tal. Llegas a 4, no llegas a 4. Ya todo va un poquito más, un poquito menos. Por tanto, tu turno 3 es tener algo de esto en mano y poder jugarlo. Esta no la podría jugar con ahora mismo esta combinación, ¿vale? Pero bueno, te atacan, te pones una arriba y ya tienen las 3. Te puedes jugar esto, te juegas esto por 2. Tienes otra azul-amarilla en la mano o tienes dos azules y amarillas, pues te la quitas. Te pones dos por el Aegis de esta y ya tienes para tirar un Champa, que sería buen momento para poder tirar un Champa. El Champa, ¿qué pasa? No lo tiramos, como dice Gerai, hasta que no tengamos otro en mano. ¿Para qué? Por si acaso. Por si acaso. Por tanto, esos serían los primeros turnos de control puro y duro con este pedazo de mazo de Gerai. Porque este mazo en sí, lo que tienes que saber es jugar contra los demás mazos. Por tanto, tienes que saber qué meta hay y cómo se juegan las otras barajas. No es un mazo para novatos, es un mazo para expertos. Claramente, que sepan de qué va el juego. Por ejemplo, si juegas contra un Android 21, juegas a controlar, ya sea con los Vegetta de Cruel, con los Son Goku Son Goan, con los Champas, ya sea con nuestro Black, nuestro Zamasu o nuestro Zamasu de 7. Y le juegas a controlar, controla la partida y ya sabes, cuando llega a 8, pues le quitas las 4. Con todos los counters que te han bajado, le habrás quitado hasta 4 vidas, seguro. Así que, así se juega contra Android 21. Contra Klaxcu, este combo. O sea, contra Klaxcu es quitarle la mano con el Zamasu verde. Con este le matas los bichos cuando sale, por 2, ¿vale? Y le matas un bicho de coste 2 o menos. El de 5 lo que hace es que cada vez que ataca, se derrope una carta. Y el de 7, aparte de doble strike indestructible, que sale por 3, por el Goku Black. Lo que pasa es que cuando la juegas, 2 oponen Metal Car o 2 cartas de la mano del oponente, las pones en el drop. Así que, esto es pecataminuta contra él. Después, contra Baby. Contra Baby, ¿cómo jugar este mazo? Al counterplay. Al counterplay y después seidear. Para seidear, después os lo voy a explicar. Contra Hatchi Jack. ¿Qué utilizamos? Muy fácil. Champa de Trister al Mulligan. Y los Super Combos, sobre todo. Porque te van a pegar una vez y cuando te peguen, pues están muertos. Esto es tu energía verde. Esto es tu energía verde. Y ya está. Para poder jugar los Vegetta, aunque tampoco vas a poder jugarlo. Porque como tienen Barrier, lo más importante que vas a poder jugar es esto. Después, contra Hatchi Jack. Así, pues los counters verdes y esto. El pack de Goku Black, que es impresionante. Es impresionante. Otra cosa que se me ha olvidado. Esto es Pecata Minuta. Pero Pecata Minuta. ¿Por qué? Porque poner una Rival azul, la sacas. Cuando la juegas. No puedes jugar más por la duración del turno. Pero lo que pasa es que la juegas en un combate. Y te la devuelves a la mano. ¿Qué pasa si te la devuelves a la mano? Es un Activate Battle que tienen. Que te devuelves esta carta a la mano. Y eliges hasta una o ponen Battle Card de coste 4 o menos. Y la devuelves a la mano. Por tanto, para parar a monos, bajas esto, se la subes a la mano y a tomar por saco. A tomar por saco. Y ahí lo tienes hecho. Entre eso y sidear a los Wesky. Joder, bastante a todos los que sean de 4 o menos. Se me había olvidado. ¿Cómo jugar contra bloques? Por ejemplo, contra Control. Lo que tienes que jugar es al descarte de sacar los Zamasus. ¿Contra Agro? Muy fácil. Pues juegas con el bloque de Vegetal Cruel. De los Son Goan Goku que encima cuando salen. Uno de los bichos de 5 o menos se va en Res Mode a las energías. Por tanto, ya le está rampeando al rival para poder hacerle daño. Muy importante, esta carta se juega siempre en turno del rival. Porque nos da la posibilidad de que él no lo use durante un turno. Así que esto está muy bien. A no ser que vayáis a ganar la partida. Porque tengan 7 y te lo tengas que jugar sí o sí. Pues ahí lo tiras. Counter y a rival a muerte. A muerte con Agro. Y después contra Combos. Es decir, Android 21, Hachi, Yankee y todo eso. Pues a esperar. A counters. Y la habilidad del líder es lo que acaba reventando a todas las barajas combo. Como puede ser Android 21, que en turno 8 te hace todo el combo y te revienta. Pues no. Porque por Zamasu no lo hace. Porque le quitas 4 vidas en cuanto tiene 8 energías. Así que siempre tiene que ser en tu turno. ¿Cómo sidear? Muy importante. Vamos a ver las cartas que tenemos en el side. El cuarto trickster. El cuarto dimensional. Dos Brolys. Dos Kais. Dos Flying. Tres Vegetas, perdón. Dos Frost. Y dos Krilines. Ahora vamos a explicar cómo se idear con cada carta. ¿Vale? ¿Por qué Super Saiyan Broly? Porque contra Victory Strike, Towa y cualquier finisher de coste alto en turnos bajos, Super Saiyan Broly lo revienta. Es una rival de verde-amarillo, ¿vale? Que cuando lo juegas o cuando esta carta es puesta en Activate Mode por una skill, que de eso no tenemos. Eliges una Battle Card de coste mayor o igual a la energía del oponente y la haces KO. Esa es la clave de este bicho. Esa habilidad. Frost. Contra, hay que jugarlo. Contra Hachiak, sobre todo porque te sacan los FUD de 8, que no puedes usar habilidades. Contra los de 10, los FUD de 10, que tampoco te dejan. Contra el de Migra, pues le sacas esto. Girado. Y encima sin habilidades. Es la leche y encima robas. Impresionante. Y contra Baby, cuando saque el mono de 7, le haces Toma Frost con las 3 energías y se lo come con pava fritas. Esto es muy importante contra Baby. Krilin y Androide 18. ¿Por qué esta carta? Muy fácil. Porque es Arrival de Verde, que tampoco es muy difícil. Y cuando juegas esta carta, tu oponente elige una carta de su mano y la pone dentro de Paria. Eliges una Keyword Skill de una carta en Red Mode y niegas por la duración del turno. Por tanto, para cuando la juegas, le niegas la skill del Triple Strike, por ejemplo. Y para adelante. Que te haga los dos ataques si quiere, por ejemplo, contra Baby. Esto es súper importante. Esto es lo que tienes que jugar sí o sí. Porque le quitas el Triple Strike y le quitas todo. El cuarto Champa, sobre todo para Heaton Mastery, para Baby. Esto es lo que hay que tener muy en cuenta. El cuarto Dimension Magic, que es para Baby, para Monos y para Begis. ¿Vale? Para tener un poco más de defensa. Después, tenemos los West Sky. Con Keeping Watch. ¿Vale? Tienen Barrier. Y lo más importante, cuando combas con esta carta por cero. Por cero, que es lo más importante. Eliges una Opponent Bartel Card. O una Opponent Card en el combo área. En el combo. Y se las usa la mano. Es decir, estos Contramonos. Contramonos, le revientas. Porque te la baja, se la subes. Te la baja, se la subes. Y le has parado los turnos más importantes. Y terminando ya, Flying Nimbus. Sobre todo para las barajas que son muy agro con muchos bichos. O contra Baby. Esta baraja, el Scythe, sobre todo, contra Baby. Porque es contra lo que sufre, de verdad. Y para terminar, algún Dianen va loco. Que aparezca con Vegetta. Making an entrance. Que es un Counter Counter. Que te devuelve cartas del Dropar y al Mazo. Que es muy importante. Es muy importante. Está muy bien. Así que ya es un 15.000 cuando lo juegas. Que no está nada mal por uno. Así que, genial. Por tanto, ¿qué haremos contra los mazos más duros? Con Baby, quitamos los Zamasu D5 y D7. Y metemos, sobre todo, Androide Dimensional. Podemos meter los Frost también. Quitando algo más. Esto es muy importante. Porque evitamos también los Gokus verdes fuera. Ya tenemos otras tres cartas más. Por tanto, podemos jugarla así. Y meter todo este side para Baby. Con este side para Baby, evitamos que nos ataque mucho por turno. Que haga sus habilidades bien. Porque si le tiras, si consigues tirarle esto al mono de 7, le humillas. Pero le humillas completamente. Después, contra Yanenba, lo que hacemos es... Nos quitamos los Goku Black Promos. Claramente. Estos o estos. Y sacamos los Vegeta. Sobre todo, es para evitar el robo excesivo. Para no milearnos nosotros solos. Contra Hitom Mastery, ¿qué hacemos? Nos quitamos los Crueles. Porque como esto solo va con los que no son Barrier. Y nos jugamos un Champita. Unos Broly's. Y el Frost. Así. Los cuatro por los cuatro. Y ahí lo tenemos contra Hitom Mastery. Y para terminar, contra Monos. Que es un Pain que no viene mal. Pero que no nos va a llegar. O sea, no nos va a llegar para poder matarle. Quitamos. Nos dejamos solo uno. Un Fuse Zamasu, ¿vale? Por tanto, tendremos que poner en Energías el de Counter. Que tengamos aquí. Nos quitamos esto. Y le decimos... Hola, Wesky. Y le subimos los monos a la mano. Para poder darle mucho mejor. Porque con todo lo que... Con todo lo que tenemos. Yo creo que entre lo que se pica de vida a él. Y lo que le podemos hacer. Le estamos jodiendo mucho. Y nada, chicos. Hasta aquí es el tutorial. El How to Play. De Zamasu por Gerai. Un saludo, tío grande. Tenéis por aquí la fotito. Y ya sabéis. Para más, darle like. Ponerme en los comentarios de qué barajas podría hablar. Quiero hacer la siguiente de Baby. Después de Golden Freezer. Y la siguiente del Virus Tricolor. Que está dando muy fuerte. Así que nada, chicos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.